...entre un actor argentino queridísimo, super piola, que le ha ido realmente muy bien en la primera gala, elogiado por Nacha Guevara, el señor Miguel Ángel Rodríguez. ¡Ah! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, con mi Córdoba querida. Humorista, actor, ahora cantante, no sabemos de tantas habilidades juntas. Bueno, uno es un artista, por lo tanto. Tiene que hacer de todo. Cuando llaman para artistear, ahí vamos, artisteamos. He cantado alguna vez en teatro, a decir verdad, en una revista muy linda, la Revista Nacional, con la orquesta de Gardelín, así que después hemos hecho algunas cositas por ahí en programas, como Río de una noche, como los Rodríguez. El cantar me gusta mucho, estuvimos en Tu cara me suena también, el oído musical creo que funciona, nos desafinamos, elegí una gran pareja, Lula Rosenthal y el coach que es Pato Huit. Es un equipazo, a Lula la conozco hace mucho, es una gran cantante y bueno, juntito los tres ahí estamos tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, y eso se notó, todo ese trabajo que vos decís, venís haciendo en el tema, que no es una improvisación lo que hiciste, a punto tal de que la jurado más técnica que tiene el cantando fue la que se, no, te digo, se deshizo en elogio, pero fue un elogio importante. Y viste que arrancar con Nacha, en buena posición, bueno, te coloca en un lugar importante, Nacha fue exigente, la conozco hace mucho, sé cómo trabaja. Los que están ahí, los cuatro son exigentes a su estilo, ¿no? Con Moria compartimos escenario, la quiero mucho a Moria, es una maravilla, tiene su estilo, su forma y sabe mucho también, Pepito ni que hablar, Karina es más nueva en el tema, nueva en el tema del jurado, ¿no? Pero tiene su aporte, su técnica, lo que está muy claro, lo que quiere, lo que propone, yo creo que es un show total, vamos encontrando la forma de llegar a la mejor posición artística, digamos, ¿no? Desde el show, desde el vestuario, las luces, la puesta, en el momento que estamos viviendo, digo, ¿no? Porque es muy difícil el ensayo por videollamada, por Zoom, es muy difícil, hasta que llegás ahí, que tenés 40 minutitos para vos en el piso solito, es un rato poco, digamos, escasea el rato para ensayar, pero bueno, nos movemos como podemos y como se puede en este momento, está difícil. Pero claro, y casualmente, lo otro bueno de todo esto es que te saca un poco de la bulia del encierro tan largo, ¿no? Obvio, fue lo mejor de la propuesta. Eso y un par de cositas, por suerte, que están viniendo, el lunes yo arranco en vivo todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 18 en la POP, en el 101.5, haciendo un programa que hace el rato que yo quería hacer, se llama Sexy Barrigón, o el tema del calamaro, y son dos cosas estas propuestas que vinieron, que te sacan, esto hará 20 días en adelante, no más estuve encerrado, sigo, acá guardado, salgo para lo esencial, pero te coloca un poco con la cabeza en otro lado y viene bien psíquicamente, psicológicamente para los artistas en general, para las personas en general, digo, para los artistas en particular que venimos averiados, ¿no? Va a ser muy difícil. ¿Y qué es lo que nosotros no vemos del cantando? ¿Qué es lo que hay detrás de ese tiempo que vos decís que es tan difícil de ensayar por streaming? Mirá, es difícil la forma en que te puedas congeniar, digo, son grandes profesionales los que tengo alrededor mío, pero después es difícil también cuando vas al estudio, me encontré con algo raro, una forma de laburar que nunca vi en mi vida, todas personas que están, calculo que ustedes también, son todos astronautas, están todos con los trajes y con... No sé quién está atrás y es muy... A mí se me hace muy difícil no ver quién está atrás, ¿no? El uso del barbijo en general por la calle, no verle la sonrisa a la gente, es por eso... No, pero vos lo dijiste bien, Miguel, es una cosa rara, es una sensación, es como si la vida te pasara en sepia, ¿viste? Como que estás en un mundo irreal. Y además, ustedes mismos también, digo, más o menos los que estamos trabajando en esto, o sea, hace años pertenecemos a un medio, no particular, no especial, no somos diferentes al resto de los humanos, pero nos manejamos mucho con los afectos, nos manejamos mucho con las tomaditas de café, las reuniones, los ensayos. Yo estaba por estrenar una obra el 8 de abril y se necesita el afecto, por lo menos yo lo necesito fundamentalmente, más allá de mi familia, mis amigos, mi gente, mis amores, el laburo yo le dediqué siempre mucho, mucho tiempo, me gusta mucho, algunos me cargan que me agarra la máquina de perder el tiempo y me quedo por los teatros dando vuelta y los bares y los canales, lo he hecho toda mi vida, a mí me gusta mucho, creo que alimenta mucho a un elenco, a un equipo, a un programa, a lo que sea, una obra, porque es lo que nos hace bien, tenemos ya esa génesis, ¿no? Digo, los argentinos, en general somos del azadazo para ustedes, ¿no? Y el fermezazo. Miguel, pero a vos te agarra, digamos, de todas maneras en un momento muy bueno en el ámbito del amor, porque estás en pareja, ya, bueno, ya hace un tiempo, pero ahora un poco más visible, enamorado, ¿cómo es esa cuarentena un poco compartida con este nuevo amor? Bueno, la verdad que por algo siempre son las cosas, ¿no? Nunca hay las frases trilladas del tema casualidad y causalidad, pero eso creo profundamente en la causalidad, las causas de las cosas. Va para tres años con Marcela y estamos felices, lindo, el amor siempre es lindo, el amor siempre es lindo. Te coloca en un lugar, porque te hace lindo a uno, lo pone lindo a uno, mirá que para ponerme lindo a mí tiene que ser un amor grande. Pero la llevamos como podemos, digo, también es un desafío, también está bueno. Por otro lado, esperando arduamente que esto se levante rápidamente también, ¿no es cierto? Porque uno vive en la vida, es que vive en la vida, pero no por eso, al ser también una relación bastante nueva, para tres años todavía es un lindo número y espero que mucho más, está muy bueno este desafío también, es como algo novedoso en general para la vida y para el amor también. Bueno, Miguel, la verdad que esperemos que... Estaba pensando en eso que dijiste que se termine alguna vez, estamos todos esperando eso y lo que pasa es que la luz al final del túnel no se ve demasiado, ¿no? Ese es el problema. Está complicado, la verdad, chicos, está complicado desde varios lugares. Uno, yo agradezco tanto a la vida, siempre me ha dado muchísimo. Comparto mi vida acá con mi hijo más chico, con Felipe, que tiene 21, ya no tan chico, está con un hijo adulto viviendo, el otro está con su novia en su apartamento, contacto permanente entre todos, pero se hace muy difícil. Mi viejo acá cerca, en Saavedra, pero lo voy a ver a la puerta, le he hecho comida, un hombre de 90 años, que está muy bien, pero que necesita el afecto, porque también está en el otro extremo, ¿no? Digo, los chicos que son chicos y comprender todo esto no es fácil, pero la gente que es grande, 90 años, el viejo que está muy bien de la cabeza sabe perfectamente bien que no tiene 90 más, ni tiene 60 más más, ni 40 más, y la vida, es así. Entonces también, cómo te está planteando acá, me van a dejar con esto nada más, y con esto ya está, cómo era la cosa, ¿no? Está difícil y en lo laboral, yo no puedo quejar de nada, de nada, hay gente que la pasa muy mal, en el laburo nuestro voy a defender el mío, y la cosa está pesada, muy pesada. El teatro está complicadísimo, Dios quiera que esto tenga... Va a tener un final, por supuesto, como todo en la vida, va a terminar, va a terminar. Vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar, nada más. Abrazo grande, Miguel, gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Un abrazo enorme a todos ustedes, gracias a Córdoba, querido. Adiós.